15.000 tortugas se libran de terminar en la mesa de los chinos. Esta semana en México, una empresa esperaba exportar un cargamento con 15.000 tortugas para que se convirtieran en alimento en China. De acuerdo con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el embarque fue interceptado en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las autoridades mexicanas aseguraron que el cargamento se habría disfrazado para no evidenciar que las tortugas eran sustraídas del país de forma ilegal. Luego de interceptar el cargamento ilegal, las autoridades mexicanas contabilizaron 14.793 tortugas vivas y 260 ya habrían muerto antes de subir al avión. Los 12 países a donde el COVID-19 no ha llegado Al 13 de mayo, la Organización Mundial de la Salud reporta que en todo el mundo solo 12 países no han reportado casos de coronavirus. El listado se ha venido reduciendo, pues desde que inició la pandemia, poco a poco el virus ha encontrado la manera de llegar a los lugares más remotos del planeta. En la lista de países librados, hasta el momento figuran principalmente islas aisladas y un vecino del lugar donde todo empezó, entre ellas Nauru, Tuvalu, Palau, Islas Marshall, Tonga, Estados Federados de Micronesia, Kiribati, Samoa, Banatu, Islas Salomón, Turkmenistán y Corea del Norte. Este último figura en la lista, aunque información de lo que sucede dentro de las fronteras pocas veces se hace público, o el propio gobierno les admite. Nuevamente se destapa encubrimiento entre la OMS y China. La credibilidad de la Organización Mundial de la Salud nuevamente se pone a prueba. De acuerdo con la investigación del Servicio Federal de Inteligencia Alemán, el presidente chino habría pedido al director de la OMS ocultar información sobre la crisis que el coronavirus provocó en China. Los informes alemanes se suman a las denuncias que Estados Unidos, Francia, Australia y Japón han hecho en contra de la OMS y el régimen del país de la Gran Muralia. Entró a bañarse durante clases. En Argentina, un joven fue suspendido de la universidad luego de que olvidó apagar la cámara de su computadora durante una clase virtual. El estudiante de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires se metió al baño mientras recibía una clase por Zoom. Sus compañeros asombrados dejaron de poner atención al catedrático y el caos se desató. Luego que el encargado del curso se percatara de lo que sucedía, reportó al incidente y el alumno fue desmatriculado del curso. La respuesta de Taiwán al coronavirus hizo la diferencia. La experiencia de Taiwán durante su lucha contra el SARS en 2002 podría ser un factor que ha hecho la diferencia ante esta nueva pandemia. A la fecha, la isla con 23 millones de habitantes solo reporta 439 casos y 6 decesos a causa de este nuevo virus. La respuesta inmediata ante la amenaza de la pandemia y el hecho que sus habitantes estuvieran dispuestos a tomar medidas preventivas ha hecho la diferencia. Primero se impuso una cuarentena de 14 días para los que llegaban al país. Al mismo tiempo, las autoridades se enfocaron en monitorear los hospitales, el control de la temperatura de los civiles y comenzaron a realizar pruebas para COVID-19 en todos los pacientes, especialmente los que sufrían de neumonía.